¿Qué onda mi gente? Yo soy Rodrigo y hoy estaré usando y enseñándoles todas las habilidades del juego de Bade, para qué sirven cada una y cuál les recomiendo más. Pero antes, recuerden suscribirse al canal para más videos de Bade y dejar su like porque vamos por una meta de 7000 likes. Ahora sí, comencemos. Bueno gente, ya nos encontramos aquí en lo que vendría siendo Evadir. Y bueno, vamos a ir a equipamiento y vamos a ir a personaje. Ah no, aquí no era. Y vamos a ir a inventario de personaje. Por cierto, me cambié un poquito el avatar porque me compré una Valkiria. Me quedé en situación de calle, pero bueno, tengo una Valkiria. Primero voy a sacar los cosméticos. Amigo, adoro mucho este avatar. Tengo un pulpo con una pelota de básquet y a un perrito con lentes vestido de Among Us. Es lo mejor que me puede haber creado. Pero bueno, eso no es a lo que venimos. Venimos a utilizar las utilidades que tenemos dentro del juego. Y también obviamente les voy a explicar para qué funciona cada una. El primero que vamos a utilizar es el que se llama estetoscope. Este lo que hace es que nos permite revivir a la gente un 30% más rápido. Así que nos metemos a la partidita y vamos a ver... Así que nos metemos a la partidita, ahora sí, y vamos a empezar a revivir a la gente. Porque es obviamente lo que necesitamos hacer. Ah, ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? Mirá, acá tenemos un caídito. Pumba, chao, nos vemos. Adiós. Te dije adiós y me seguís todavía, qué fan. Ya no me sigue, ¿verdad? ¡No, sí me sigue! ¡Ay, qué fan! Decime que ya no me sigue, por favor. Lo único que pido. Ok, y ahora con esto revivimos más rápido. Y como pueden ver, la barrita de carga va mucho más rápido. Y creo que me metí un servidor inglés porque la mayoría está hablando inglés por aquí. El estetoscopio sirve bastante por si te gusta revivir a la gente y lo quieres hacer mucho más rápido. Porque también recuerden que revivir a la gente nos da moneditas. Y con esto se nos acelera bastante ese periodo de revivir. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver que me lo de... A ver, papito, venga, bacalito. Lo revivimos. Subimos rápido antes que nos maten. Y lo revivimos aquí. Miren lo que tarda, o sea, tarda absolutamente nada. Y como el juego tiene este pequeño error o truco que no sé qué es. Eso de que podés revivir a la gente con solo la mitad de la barrita. Lo haces casi al instante. Y eso está súper bueno. Yo al menos no revivo mucho a la gente. Pero lo que sí utilizo en este mapa en específico son los stilts. Que son estos zancos que nos dan mucha más velocidad. Lo que hacen los stilts, o los zancos mejor dicho en español. Es que te incrementa un 8% de velocidad máxima que puedes tener. Por ejemplo, hagamos de cuenta que no tengo los stilts. Si yo voy corriendo normal, tengo la misma velocidad que un jugador promedio. Pero si sigo corriendo, voy a alcanzar el tope máximo que me permiten los zancos. Que es un 8% más. Y eso me hace más veloz que un jugador promedio. Y mucho más rápido que los bots. Y esto nos sirve más que nada para correr mucho más rápido. Por si es que estamos solos en una partida y los bots solo nos siguen a nosotros. O por qué no, incluso para hacer parkour. Por ejemplo, en las rampas en este mapa podemos utilizarlas bastante bien. Déjenme que me aleje de los bots un poquito para hacer el ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos utilizar esta rampa. Salimos volando. Y, bueno, salte mal. Bueno, digamos que no me salió muy bien. Pero entienden el punto. Si yo voy con los zancos, puedo saltar mucho más alto y mucho más lejos. El tema, obviamente, también es saber saltar. Cosa que no estoy haciendo muy bien, pero bueno, eso no importa. A ver, si yo utilizo una lata, por ejemplo, aquí. O salir volando y... Uy, casi llego. Y sí, la verdad, los zancos son una utilidad bastante buena. La cual les recomiendo mucho usar si es que les gusta correr por el mapa. Y hacer saltos para que la gente se quede como wow. Ahora vamos a utilizar el Block Seaboy. Déjenme primero que me habilite los jumpscares por aquí. Esto lo que hace es que cuando tengo un bot cerca y se me empieza a agitar la cámara. Esta utilidad me dará un poquito de velocidad por un par de segundos. Lo cual me sirve para empezar a correr más rápido. O sea, cuando el juego te da la alerta de que tenés un bot cerca tuyo. Que es más que nada cuando lo mirás. El juego te dará un poquitito de velocidad. Pero existe una utilidad mucho mejor. La cual veremos un poquitito más adelante. What? Se murió toda la partida aquí, ¿qué onda? ¿Por qué murieron todos y está ese bailando allá arriba? Muy mal, eso no se hace. Esa persona que está allá arriba merece perder. A ver, vamos por acá. Lo salvamos a este que sí me revivió. Y al otro lo dejamos morir como se lo merece. Y wow, hace bastante que no utilizaba el coso de jumpscare. Se me agita mucho la cámara, amigo. Se me agita muchísimo la cámara con el modo de jumpscare. Así que desactivado. Ahora vamos a utilizar el medkit. El cual sirve mucho por si mueres bastante dentro del juego. Ya que lo que hace esta utilidad. Mientras estés tumbado como esta personita. Vas a poder moverte más rápido. Y aparte vas a aguantar muchísimo más tiempo. Por ejemplo, ahora me voy a dejar matar por un bot. Y me voy a desactivar el carry, ¿ok? Me saco el carry. Y como pueden ver, voy mucho más rápido que esas personas. Me siento mal porque me quisieron agarrar y no me dejé. E hice que mueran por mi culpa. Pero bueno, no importa. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Y como pueden ver, todavía no se me puso la cámara roja de que estoy muriendo. O sea, de momento estoy aguantando bastante bien. Así que vamos a intentar subir. Ok, recién ahora se me está poniendo la cámara roja. Espero poder aguantar. Por favor. Por favor, Rodri, aguantó. ¡No! Tiene la puerta abierta. No, tiene la puerta cerrada. Eso. Lo mismo. Ayúdeme. Ayúdeme, Don. Hijo de tu mamá. Hijo de tu mamá. Tengo carry, tengo carry. Sálvame. Ah, no. Va muy layado. Va muy layado. Bueno. Ya saben, amigos. Nunca se desactiven el carry. Jamás. Ahora por aquí tenemos los audífonos. Y esto lo que hace es aumentarte el rango de sonido de los bots. Para saber, obviamente, a dónde están. El tema es que realmente a mí no me gusta mucho esto. Yo, la verdad, siempre juego con el volumen bajo porque los bots de por sí son muy ruidosos. Pero con esto puede escuchar a los bots mucho más cerca. Bueno, por ejemplo, ahora capaz que ustedes no lo perciben mucho, pero yo puedo escuchar muy fuerte al Popcat. El que está haciendo pop, 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 así todo el rato. Y lo puede escuchar y ni siquiera sé dónde está. Ah, ok, está ahí. Ok, adiós, me voy. No dije nada. Pero a ver, si yo por ejemplo me voy al subterráneo, lo sigo escuchando. Y están mucho más arriba porque recuerden que esta es la parte más baja del mapa. Esto capaz sirve más en mapas más grandes. Así que tenganlo de recordatorio para que no lo utilicen en un mapa tan chiquito como por ejemplo este, que es Station. ¿Aló? ¿Quién es? ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Close! ¡Close the door! Pero bueno, como les digo, a mí realmente no me convence mucho esta utilidad. A no ser de que la vayan a utilizar en mapas más grandes y donde no se pueda ver mucho que digamos. Yo siento que un mapa que funcionaría bastante bien sería el de mansión. Si estás en una habitación chiquitita y el bot está en un pasillo de estos largos y angostos, muy seguramente le puedas dar utilidad. Ahora vamos a utilizar el Mill Grade Pack, que es esta mochila militar que tenemos por aquí. Esto te sirve si es que te gusta usar mucho las utilidades, como por ejemplo la iluminación, las barreras, las minas y todo eso. Normalmente si no tienes nada equipado solo te deja utilizar 3, pero con esto puedo utilizar hasta 8. O sea, es una gran diferencia. Pasamos de solo poner 3 barreras a poder poner 8 barreras. Yo siento que serviría bastante en un mapa como World Facility o en un mapa donde puedas campear dentro de una casa, por ejemplo. Hagamos de cuenta que esto es un pasillo cerrado. Yo aquí puedo poner 1, puedo poner 2, puedo poner 3, puedo poner 4 y así hasta cansarme literalmente. Y siguiendo el ejemplo, si el pasillo es cerrado, no puede pasar por aquí, no puede pasar por aquí, ni tampoco por arriba. Tiene que romper esta barrera, luego romper esta, luego romper esta y así con todas. Mientras que yo aquí me quedo relajadito. Ahora tenemos la insignia. Esta utilidad ya la enseñé en un video anterior, pero si es que aún no vieron ese video, básicamente te dan un 10% más de experiencia por cada ronda. Eso significa que por ejemplo, si en un mapa consigo 100 de experiencia, gracias a la insignia me darán 110. Lo cual para varios de ustedes capaz que no significa nada, pero ya les voy diciendo yo que a la larga sirve bastante. Porque digo, si consiguen 10.000 de experiencia, con la insignia hubiesen obtenido 11.000. Ahí sí es preferible utilizar la insignia, ¿verdad? Así que si quieren subir de nivel rápido dentro del juego, utilicen la insignia la cual sirve bastante. Pero más allá de eso no te da absolutamente nada, es simplemente eso, esa mejorita de experiencia que te dan por ronda y ya. Y bueno, obviamente si quieren conseguir más experiencia, lo que tienen que hacer es no morir en la partida. Lo explico mejor en ese video que les mencioné anteriormente, así que se los dejo en pantalla y en la tarjetita de arriba a la derecha. Y también tenemos otro bastante similar, el cual vendría siendo la maleta o el briefcase. Que esta también te da un 10% de algo, pero no de experiencia, sino de dinero que consigas en la partida. Por ejemplo, si gano una partida me darán 500 monedas, pero gracias a la maleta me darán 550. Yo entre la insignia y la maleta recomiendo muchísimo más utilizar la insignia, porque honestamente el dinero en este juego se consigue mucho más rápido. En cambio yo, que ya soy un nivel alto se podría decir, me cuesta mucho más subir de nivel. Y el dinero realmente pasa a ser algo secundario. Digo, o sea, miren toda la cantidad de cosas que tengo y no las utilizo. Realmente el dinero en este juego solo sirve para comprar esas utilidades, lo cual al comienzo viene bastante bien. Pero una vez que las compras ya no sirve tanto, a no ser de que en un futuro agreguen más utilidades o habilidades como las que les estoy enseñando en este video. Y bueno, siguiendo el caso con la maleta, pasa lo mismo que con la insignia. Si sobrevives a la ronda entera, te van a dar mucho más dinero. Así que ya saben amigos. Y ya para finalizar con este video, tenemos por aquí las botas de Hermes. Y estas lo que hacen dentro de la partida, es que en lugar de darnos velocidad como hacen los zankos, nos da un 80% más de aceleración. ¿Y qué es la aceleración dentro de este juego? Es el periodo de tiempo que tarda nuestro personaje en empezar a correr. Hagan la prueba sin los zankos cuánto demora su personaje en empezar a correr así. Porque con los Hermes es casi instantáneo. ¿Y qué utilidad le podemos dar a esto? Pues por ejemplo, estamos campeando en una zona del mapa, o estamos hablando con un amigo dentro del voice chat de Roblox. Estoy hablando con una persona así, y luego me doy la vuelta y me doy cuenta que veo a un bot de ese lado. Pues bueno, gracias a las Hermes pude empezar a correr rápido, por si es que no reaccioné a tiempo. Lo cual te puede hacer una salvada bastante buena. Y bueno, también existe el debate de qué es mejor. Si utilizar los zankos o utilizar las Hermes. Realmente todo depende de cómo jueguen. Si les gusta correr por el mapa, hacer parkour y hacer saltos bastante épicos, les recomiendo 100% los zankos. Pero si juegan más tranquilitos, y se quedan por ejemplo en una esquinita, y no le prestan mucha atención a los bots, los zankos pueden ser una gran elección. Aunque realmente cada una de las habilidades dentro del juego están por una razón. Cada una tiene su propósito. Y ahora díganme ustedes, ¿Cuál de todas estas habilidades utilizan más? Háganmelo saber en los comentarios. Y bueno gente, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido muchísimo. Y si fue así, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Porque vamos por esa meta de 7000 likes. En pantalla estarán viendo estos hermosos dibujos que me hicieron mis seguidores en mi servidor de Discord. El cual obviamente tendrán en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir gente, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.